Meditaciones en la Vía Meditaciones en la Vía es un libro de mi autoría que recoge ensayos y conferencias que di durante o escribí en los últimos 20 años. Trabajos donde se habla de Cuba ampliamente, también de Venezuela, de la fórmula política del socialismo del siglo XXI y también del totalitarismo carismático que se instauró en Cuba en el año 59. Son reflexiones, análisis, convendiados en Meditaciones en la Vía. Consideraciones personales, pero sustentadas en experiencias, en análisis diversos, en fuentes de consultas. No hay nada de inventado. Es un trabajo hecho a conciencia, con el que usted puede estar o no de acuerdo, pero es un trabajo que pretende reflejar la realidad de un tiempo complejo, convulso y que puede deparar espacios todavía mucho más conflictivos y problemáticos para América Latina en el futuro. Meditaciones en la Vía. 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 Meditaciones en la Vía.